5, 4, 3, 2, 1, vamos, tarde derecha 3 menos, túnel, 50, por medio derecha 3, larga 20, se cierra poquito fin, sale izquierda 4 menos, larga 30, abrir para poco tarde izquierda 4, quedar, para D7, 50, D7 aquí, 50, ras en derecha 7, 50, D7 en ras 75, pronto y 7, 50, D7 pronto y 6, 50, y ojo ras en 5 menos, 50, poco tarde, D5 no K, sale y 7, 50, D7 75, y ojo frenando izquierda 3 no K, ojo frenando aquí 3 no K, 25, derecha 6, quedar frenando para poco tarde izquierda 4, quedar para poco tarde, derecho 4 menos no K, 50, poco tarde derecha 4, 50, y 7, 25, otra Y7, Y75, ras en Y7, 50, por dentro izquierda 6 menos, larga 40, acaban ras, y re arretotó por 75, Y7, y ojo muchos frenos de izquierda 4 no K, 4, 4 no K, salen derecha 7, 50, derecha 7, quedar frenando para poco tarde izquierda 5 menos, larga 30, 5 menos, larga 30, quedar para la derecha 5, acaban ras, 25, derecha 6 pisar, y 25, izquierda 6 menos, larga 30, por dentro derecha 5, larga 40, capín, salen Y7, de 6, de 6 en ras, 100 listos, de 7 y 7 y 25, y 7, y de 7 quizá 75, y ojo pocas frenos de derecha 6K, 25, mucho frenos de izquierda 5 menos, mucho frenos de izquierda 5 menos, mucho frenos de izquierda 5 menos, 75, y 7, por dentro derecha 6, posible larga 40, y 25, y pronto derecha 7 pisar, bien, y mucho frenos de izquierda 4 menos, muy sucia en ras, 75, por medio derecha 6, y cierra 4 en puente, en poste, capín, cierra 4 en poste, capín, sale izquierda 7, 50, y 7, y 25, ojo desofren de 6, izquierda 4 menos, acaban ras, y cae por medio, derecha 7, larga 30, se cierra fin, se cierra fin, 100, ojo frenando de 5 pisar, 75, y ojo frenando para costar, izquierda 3 menos, pisar, sucia, va, ya está el camino, por dentro, por dentro derecha 6, abrir palo por dentro derecha 7, 75, vistos, y raro el tope, ojo frenando, izquierda 3 pisar, y ojo final, 3 pisar, 100, muy bien, y 7, 50, pronto raro el tope 7, 150, vistos, y raro el tope, 50, por dentro izquierda 6, larga 30, 75, raro el tope, de 7, abril, frenando para por dentro derecha, 5K, pincha, 5K, pincha, bien, raro el tope, otro 100, de 7, pronto, y 7, y 25, otra y 7, y 25, racing, y 6, roto, 50, rascain, y 6, 50, rascain, y 6 menos, abrir, frenando poco para y 5, bien, ojo frenando, derecha 4 menos, no K, abrir, frenando, muy sucio, cruce, derecha 3 menos, vamos, sale izquierda 7, abrir, para poco tarde, izquierda 3 menos, larga 20, 25, poco tarde derecha 3, 50, rascain, izquierda 7, sigue derecha 7, 75, y 6, quedar frenando para D6 menos pisar, 300 listos, vamos, y ojo pacos frenos, y 5, va a esta poste, y 5, va a esta poste, 57, 75, por dentro, izquierda 6 menos, abrir, frenando 25, poco tarde, izquierda 5 menos, mucho K, salen de 7, 25, y 7, en camino, de 6, 50, se hace freno, de 6, izquierda 4 menos, no K, va ahí, 25, de 7, y 25, ojo frenos, patina, derecha 3, ojo frenos, patina, derecha 3, 50, poco tarde, derecha 4 menos, larga 30, sale, 6, posible en ras, 75, por dentro, izquierda 5, por dentro, izquierda 5 menos, sale tarde, derecha 5, larga 40, pisar fin, 150 vistos, pisar fin aquí, 150 vistos, vamos, ojo desvío, izquierda 4 en ras, sale de 7, 150 vistos, ras por derecha, tope, 75, y ojo, muchos frenos, poco tarde, cruce, derecha 2, no K, 2, no K, sale, izquierda 7, larga 30, acaban ras, y 25, y tarde, derecha 3 menos, quedar frenando, cruce, izquierda 3 menos, pisar, 50, derecha 3, 25, y 4, de 5, y 4, 75, izquierda 6 menos, quedar, para derecha 5, y para izquierda 4, larga 20, 75, puente, pues la frente, 6, izquierda, izquierda 4, 25, ojo, frenos, cruce, izquierda 3 menos, 25, rascaen, y 7, 50, y 7, y de 7, 100, izquierda 5 en casa, 25, ojo, frenos, por dentro, derecha 4, 25, izquierda 5, 50, y 7, y 7, y 7, y 50, pocos frenos, de 4, va en puente, 25, por dentro, derecha 4, acaban ras, que han visto si meta, vamos, 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 mejor que antes, eh, 6, 24, ¿cuánto me lloro? 24, 25, 25, 8, si no pica mi mal, y 9, 7, 17, 20, 14, 20, 22, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 25,